Durante el siguiente vídeo vamos a realizar la explicación del proyecto desarrollado durante el curso 2023-2024 por Niño Omar Caire y Pachi Pascualena en las instalaciones de Givide del siguiente proyecto. Desarrollo en ROS para dos robots autónomos y un robot delta en célula de producción inteligente. Durante el vídeo seguiremos en el siguiente guión en el que haremos una contextualización del mismo. Hablaremos de los objetivos que se han seguido para la realización del proyecto. Haremos una explicación del desarrollo del mismo, sobre todo en aspectos más tecnológicos. Comentaremos un poquito las ayudas que hemos recibido por parte de diferentes colaboradores, empresas. Hablaremos de los resultados que hemos obtenido y de las conclusiones que hemos ido sacando en el desarrollo de todo este proyecto. Y cómo se va a hacer un poco la transferencia de los conocimientos adquiridos en el mismo. Y para finalizar dejaremos el contacto de los autores de este proyecto para las personas que tengan dudas o quisieran ponerse en contacto con nosotros para recibir más información lo tengan disponible. Empezaremos hablando un poquito de la contextualización del proyecto en el cual sobre todo lo que queríamos trabajar eran aspectos que salen de la robótica clásica y trabajar en la robótica autónoma. Y también, sobre todo, en introducir la cinemática paralela a los robots Delta, que es uno de los aspectos que no teníamos introducidos hasta ahora. Hay dos robots que se han utilizado con programación en el entorno de ROS y un tercer robot autónomo que se ha utilizado con la programación que nos viene programada por el fabricante. También queríamos introducir el desarrollo en el robot Delta a través de impresión 3D. Y queríamos profundizar sobre todo hacer una integración entre elementos programados en ROS y elementos industriales que tengan su propia programación y cómo hacer la correlación entre ellos, la comunicación y que trabajen de forma conjunta y establecer unas bases de trabajo para el desarrollo de aplicaciones en las que puedan participar. Los objetivos generales son sobre todo el introducir ROS en la formación profesional, que es uno de los aspectos en el que hay un crecimiento muy amplio y se están desarrollando nuevas aplicaciones. Y estábamos buscando con este proyecto cómo introducirlo en la FP, hacer una automatización de una línea automatizada en Industria 4.0 y hacer un desarrollo de piezas en impresora 3D, imprimirlas y hacer un análisis de la calidad de las mismas y del desarrollo del robot Delta. Ahora seguiremos con el desarrollo del proyecto, el cual hemos empezado por el diseño del robot Delta. A la hora de diseñar el robot Delta hemos analizado y estudiado diferentes opciones de formato basándonos en fabricantes de este tipo de robots Deltas como Omron y aparte hemos estado revisando diferente literatura en Internet, estudiando qué tipo de diseño era el más adecuado para poder realizar nosotros aquí en el centro de cara a poder implementarlo en las células que disponemos. Para ello hemos optado por el diseño que se ve en pantalla, en el cual estáis viendo unos planos de las bases inferior y superior, el cual todas las piezas quitando las varillas de metal de los brazos y unos muelles que se han utilizado para mantener la presión de estos, debido a que no se ha utilizado ningún tipo de tornillo y tuerca. Porque el diseño que se ha optado por hacer ha sido un diseño en el cual el robot es desmontable para poder manejarlo mejor, poder montarlo en diferentes células. Por lo tanto, el coste económico del diseño y la producción de este robot sería bastante bajo y luego aparte el diseño que se ha optado ha sido un diseño compacto de un tamaño estándar, adecuado para nuestras células, pero en caso de querer realizarlo o montarlo en una célula más grande o más pequeñas sería extrapolable las medidas y la filosofía que hemos mantenido en el diseño de esta. Una vez que se han diseñado todas las piezas en NX, se ha utilizado la impresora de Prusa MK4, en el cual hemos impreso todas las piezas en material PLA y luego hemos decidido utilizar los servomotores de Dynamichela X12 basándonos en la literatura que hemos estudiado y analizado porque estos servomotores se pueden controlar desde ROS y sabemos gracias a la literatura estudiada que funcionan para este tipo de robots Delta y hemos utilizado tres de estos servomotores. Una vez que hemos impreso todas las piezas en la impresora 3D, hemos obtenido las varillas metálicas roscadas y los muelles para mantener la presión de los brazos del robot Delta junto a los tres motores Dynamichela X12, pues hemos realizado el montaje final de este robot, el cual estáis viendo en pantalla donde vemos la base superior en la parte de arriba con los tres motores de Dynamichela X12 que estarán conectados a sus respectivos drivers con los brazos de las varillas roscadas y la base inferior en la parte de abajo. Una vez montado el robot Delta y un trabajo realizado de forma paralela, hicimos una formación en ROS y también toda la parte de desarrollo de elementos y aplicaciones en Linux. Una vez comprendido toda la arquitectura y cómo trabajar en ROS, se planteó el esquema global de la red que íbamos a utilizar en el desarrollo de la aplicación. Como se puede ver en la imagen, tenemos toda la red centralizada en un router que tiene salida a internet y el cual está conectado con el PC que hace de master de ROS. A este PC que hace de master de ROS van a estar, por un lado, conectados los motores Dynamichel que van a controlar el robot Delta y por otro lado va a estar conectado el robot autónomo, el Turtelbot, que se desarrolla en ROS. Por otro lado, está conectado el robot autónomo ONRON al router y en él hemos instalado un PLC, un NX1P2, el cual va instalado encima del robot autónomo ONRON y va a hacer descentralizador de toda la información y va a hacer de control general de la célula de producción inteligente. De esta forma tenemos un control industrial y con una programación estándar donde el usuario va a poder desarrollar la aplicación de forma sencilla. Para el desarrollo del robot autónomo de ONRON, como se puede ver en la imagen y hemos comentado anteriormente, se ha instalado un PLC y se ha desarrollado una programación en la cual podemos controlar directamente el robot autónomo desde una librería que tiene asociado el PLC haciendo y facilitando la estandarización y programación del mismo. Seguidamente podemos observar que hemos programado el robot autónomo de Turtelbot a través de ROS. Para ello lo que se ha hecho es compartir una serie de topis con el robot, con el ROS Core, con el master de ROS y a partir de ahí y después de haber realizado unos mapas, sobre todo de las zonas en las que se va a mover el robot, podemos grabar una serie de puntos o tener una serie de cotas a las que se van a dirigir los robots autónomos. Ambos robots funcionan de la misma forma, tanto el robot industrial de ONRON como el robot programado en ROS. Utilizando tecnología SLAM se va a desarrollar un mapa en el cual luego iremos mandando a diferentes posiciones del mapa para que el robot realice los movimientos necesarios y realice la navegación para alcanzar las diferentes cotas. Con lo cual desde el PC vamos a poder conectar con el Turtelbot y el PC también está conectado, como hemos visto en nuestra arquitectura de red, con el PLC y esto nos permite tener una conexión total entre los diferentes dispositivos. Para terminar con el desarrollo del proyecto hemos utilizado el Node-RED. Gracias al Node-RED somos capaces desde el PC Master en el que tenemos instalado el ROS escribir en todos los tópicos de ROS, es decir, desde el Node-RED escribimos en los tópicos del Turtelbot Burger y luego en los tópicos de ROS del robot Delta. Por otra parte, utilizando el Node-RED somos capaces de comunicarnos con el PLC de ONRON, el cual está colocado en el robot autónomo de ONRON. Gracias a esto, desde el Node-RED somos capaces de lanzar el ciclo completo en el que el Turtelbot Burger va a ir hasta la célula llevando la pieza, en el que el robot Delta lo cogería, realizaría la operación pertinente y después, una vez que el robot Delta ha terminado, el robot autónomo de ONRON iría hasta esa célula a coger la pieza y rellevarla hasta otra posición. Por otra parte, aparte de lanzar el ciclo completo, desde el Node-RED hemos realizado comandos para poder realizar movimientos manuales de cada robot de manera individual y lanzar ciclos de cada elemento y luego poder lanzar el ciclo completo de los tres robots. Una vez analizado los aspectos tecnológicos más importantes del desarrollo del proyecto, vamos a compartir con todos vosotros las empresas que han colaborado en el desarrollo de este proyecto, sobre todo el colaborador más importante ha sido ONRON Electronics, ya que teníamos el robot autónomo de su marca y nos han ayudado en el desarrollo e instalación de todas las librerías asociadas al control del robot autónomo. También hemos estado en contacto con Robotequin, un hub de robótica que ha empezado a hacer su andadura hace muy poco tiempo y han hecho una validación de la aplicación y el desarrollo que estábamos haciendo a través de varios miembros de su junta directiva en el cual están implicadas varias empresas del sector. En cuanto a los resultados más importantes del proyecto, sobre todo ha sido que hemos sido capaces de desarrollar una aplicación y conocer el entorno de ROS, lo cual era muy importante para nosotros para poder introducirlo dentro de nuestros ámbitos en la FP. El desarrollo de un robot delta, la cinemática paralela es algo muy importante también de ir introduciendo en nuestros ciclos y como comentábamos anteriormente, el poder hacer una intercomunicación de todos los elementos y tener una célula gobernada desde un PLC estándar. Hemos adquirido conocimientos tanto en ROS, en robots delta, en navegación autónoma, con tecnologías LAN, con programas como RBIS y el Mobile Planner, todo el tema de la arquitectura de red, no de red, y la parte de diseño en 3D e impresión en 3D. Vamos a observar una pequeña demo del programa en la cual se puede ver cómo los dos robots están trabajando de forma simultánea, trayendo las piezas que han sido entregadas por el operario y cuando los dos robots llegan a su posición de destino, el robot delta es el que empezará a hacer su ciclo una vez suministradas las piezas. Ahora mismo el robot delta está haciendo su ciclo de pick and place o montaje y una vez que finalice nuevamente los robots van a hacer su movimiento para ir a coger nuevamente piezas. Es una aplicación en la cual estamos haciendo movimientos de pick and place a una posición, pero una vez tenido el control de esta pequeña aplicación sería extrapolable y ampliable de forma muy sencilla. Con esto finalizamos la explicación del proyecto desarrollado y una vez visto todo el análisis del proyecto, como comentamos anteriormente, dejamos nuestros contactos por si alguna persona estuviera interesada en recibir más información respecto al mismo. Tanto el contacto de Pachi Pascualena y de Íñigo Marcaide, ambos de EGVIDE. Y sin más, con esto terminamos la presentación de nuestro proyecto. Espero les haya gustado, para nosotros ha sido una aventura muy interesante y nos ha permitido adquirir nuevos conocimientos que entendemos que eran necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. Un saludo.